El gran y dañino Oso de Petro en Dubái, por Jorge Enrique Robledo. Con una delegación enorme de 300 personas y como si fuera una genialidad, en la conferencia 28 del clima en Dubái Gustavo Petro hizo ridículo al atreverse a decir, Colombia ha dejado de firmar contratos de exploración de carbón, control y gas, y es un uso porque ese es un evento con gente informada que sabe que así Petro condena a Colombia a quedarse sin su producción y exportaciones de hidrocarburos irreemplazables para la economía nacional. La obliga a importarlos a costos bastante más altos para el país y en nada modifica el problema del cambio climático global ni agiliza la transición energética. Para empeorar su discurso bufo de falso ambientalismo, le dijo poco después de anunciar que promoverá acuerdos con el gobierno de Venezuela para que Ecopetrol explote petróleo y gas en ese país y los importa Colombia, a costos mayores que los nacionales, con lo que confesó que sí hay riesgo de quedarnos sin hidrocarburos, pues las reservas probadas apenas se alcanzan para unos siete años. El gas y el petróleo de Venezuela son buenos y los de Colombia son malos, eso es lo que en la práctica dicen, ni que fuera venezolano. Su ridículo nacional e internacional se agiganta porque se sabe que el aporte de Colombia a los gases del cambio climático en el mundo es pequeñísimo, de menos del 0,6%, y que el CO2 por consumo interno de petróleo, gas y carbón es menor al 0,2% del global. Si Petro no contara con tanta alcahuetería en Colombia, no se habría atrevió a hacer el papelón que hizo en Dubái, porque allá, cortesía diplomática, el disparate no se menciona, y aquí suele presentarse su avisado.